Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Introducción. María en el designio de Dios. Uno por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo uno. Uno este es el tema que el PDMONTFORT desarrolla en toda la obra. En la que aparecen ecos frecuentes de esta misma frase, ver 13, 22, 49, 83, 158, 217, 272, bsm 58. La idea, a su vez, reaparece en tantas y tantas páginas monfortianas, María ha recibido a Cristo del Padre para entregarlo a los hombres. Ella es, por otra parte, el camino real y directo que nos conduce a Jesucristo, vernos. 152, 168. E. L. P. A. P. A. J. U. A. N. P. Hablo 2, en su encíclica La Madre del Redentor nos presenta a María como quien, precede, a la venida de Jesús y la prepara, no. 3. Como quien, precede, también a la iglesia convirtiéndose en su modelo y prototipo, no. 5. Como quien, nos, precede, a cada uno en particular en el camino de la fe, nos. 27, 28, y de la historia, no. 49, a fin de que nuestro encuentro con Cristo sea cada vez más íntimo y perfecto, no. 21, ella, en efecto, recibe del Padre al Hijo de Dios, no. 39, singularmente unida a el Cristo en su primera venida por su cooperación constante lo estará también a la espera de la segunda, no. 41. 1, María es un misterio 1. A causa de su humildad. 2, la vida de María fue oculta. Por ello, el Espíritu Santo y la iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. 3, ella pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro, ¿quién es ésta? Canto 8,5, 2. Porque el Altísimo se la ocultaba. O, si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. 2, por disposición divina. 4, Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder 3 consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella un poco y sólo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. 3, por su grandeza excepcional. 5 María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. 2, el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre la Virgen María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo, Peablo vi, noviembre. 21, 1964, B.L.G. 66. 3, el autor insiste en el poder de María que es, a. Señora de la sabiduría, a.C. 205, b. Reina del cielo y de la tierra, v.D. 7, 38,76, c. Reina de los corazones, v.D. 38. La que en la Anunciación se definió como esclava del Señor, es glorificada como reina universal, R.Math 41. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamando a la mujer, B.J.N. 2,4, 19,26, 4, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines, a ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Siis digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, vergen 2,8, 5, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo Seis, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. Oh, que portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura, como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. LC 1,49. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. 7. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios. 7. Y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al. 4. Una visión más positiva y actual nos la ofrece el documento de Puebla al decirnos que, María es garantía de la grandeza femenina, muestra la forma específica de ser mujer. No, 299. María, la mujer sabia, ver LC 2, 19,51, es la mujer de la salvación que puso toda su feminidad al servicio de Cristo y de su obra salvadora, Vergal 4,4, 6, LG 56. 5. V de 18.248.261. 6. Ver V de 17, 18,23, 25.248. 7. Ver V de 48.261. 8. S. Ambernardo decía, Nunca me siento tan contento ni temeroso como cuando debo hablar de la gloria de la Virgen María. 8. Hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible, la anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra, es inconmensurable, la grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible, ver F 3,18, Ab 12,15, 16, y, en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. 8. O altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza sin medida, o abismo impenetrable. 8. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. 9. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado por fuerza se ven obligados, por la evidencia de la verdad a proclamar la bienaventurada. 9. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María. Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica, Dios te salve, María, prosternándose ante ella y suplicándole que, por favor, los honre con alguno de sus mandatos. 10. San Miguel, llega a decir San Agustín, aún siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. 9. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. 9. Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación. No hay iglesia sin un altar en su honor ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. 10. Cuántas cofradías y congregaciones en su honor. 11. Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección. 12. Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas. 13. Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas. 14. Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. 9. No hay siquiera un pequeñuelo que, al balbucir el Ave María, no la alabe. Ni apenas un pecador que, en medio de su obstinación, no conserve una chispa de confianza en ella. Ni siquiera un solo demonio en el infierno que, temiéndola, no la respete. 2. María no es suficientemente conocida. 10. Es, por tanto, justo y necesario repetir con los santos. De M. Haría Nunquam S. A. T. I. S. 10, María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. 11. Debemos decir también con el Espíritu Santo, toda la gloria de la Hija del Rey está en su interior. Sal 45, 44, 14, Vulgata. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a Porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador, y que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. 12. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. 13. 1. Cor 2, 9. Las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. 14. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. 15. Enmudezca aquí toda lengua. 9. Hay tantos y tantos lugares y personas que llevan su nombre. 15. Jardín de María, llamaba a P. I. O. 12 a Colombia por sus templos y santuarios marianos que esmaltan la geografía de la patria. 16. Lo es también por su presencia en nuestros hogares y corazones. 10. Con letras tres veces más grandes que las otras escribió el P de Montfort este aforismo, que significa, nunca se alabará demasiado a María. 3. Hay que conocer mejor a María. 13. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe ser lo once. 14. De suerte que, si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. 15. Se trata de un conocimiento experimental, de confianza y familiaridad de la persona misma de María. 12. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre la Virgen María será siempre la clave exacta de la comprensión del misterio de Cristo, Pablo VI, noviembre. 21. 1864. 1. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto a María. 14. Confieso con toda la Iglesia que, siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es el que es. 16. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. 13. Le basta querer para hacerlo todo. 15. Afirmo, sin embargo, que, dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. 16. Es Dios, y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar, ML 3,6, Rom 11,29, Ev 1,12. Capítulo 1. María en el misterio de Cristo. 1. En la encarnación. 16. Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los... 13. La presencia de María en el misterio de la salvación se debe al beneplácito de Dios, Berel G60, VD 39. Profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte 14. 2. En los misterios de la redención. 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad, en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. 18. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios, hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita, cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. 18. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida. 14. Es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria, BRMC. El P de Montfort nos ofrece aquí sólido fundamento para esta orientación. 15. Oculta de treinta años, hasta la muerte, a la que ella debía asistir, para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmodado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham, a la voluntad de Dios. 15. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros 15. 16. O admirable e incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. 16. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante treinta años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más porcentosos. 16. O cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. 19. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. 19. Mediante la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre, BRLC 1,41,44, habló María, y Juan quedó santificado. 19. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. 20. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, BRJN 2,1,12. 20. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. 20. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella. 15. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cuperó en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia, LG 61. Produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo 16. 21. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si él no la tuviese, ya que, siendo Dios, posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. 22. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. 23. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. 23. 16. María y el Espíritu Santo continúan actuando en colaboración y prolongan en la historia la obra de la encarnación, produciendo a Jesús en las almas, lo cual equivale a prolongar en la historia el misterio de la encarnación, ver VD 35S, 164. Capítulo 2. María en el misterio de la Iglesia. 22. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo, la prosiguen todos los días, de manera invisible, en la Santa Iglesia, y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. 1. Misión de María en el pueblo de Dios 1. Colaboradora de Dios. 23. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó Mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María 17. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. 24. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor 18, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. 24. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. 25. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus. 17. Juego de palabras en lengua latina, María igual a mares, y María igual a María. 18. Ver V. D. 216. Misericordias 19. 25. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias 20. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María. Porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los Santos Padres 21. 26. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuánto afirmo, sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, citando al efecto sus pasajes latinos, y con otras sólidas razones, que se pueden ver largamente expuestas por el R. P. Poide en su libro La Triple Corona de la Santísima Virgen 22. 2. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos. Que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos, que no entienden. Aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Prosigamos. 2. Influjo maternal de María. 27. La gracia perfecciona a la naturaleza, y la gloria, a la. 19. V. D. 142. 20. S. Ambe. R. N. A. R. D. I. N. O. D. S. Y. N. A. 21. Ver. V. D. 141. 22. F. R. A. N. C. I. S. C. O. P. O. I. D. 1584. 1637.